La Delegación Provincial de Sanidad en Ciudad Real decretó el confinamiento de Bolaños de Calatrava ante el aumento de casos en los últimos días, convirtiéndose en la segunda localidad de la comunidad donde se toma este tipo de medidas tras las adoptadas en el municipio albaceteño de Villamalea. Desde el pasado 26 de agosto ya se habían adoptado medidas especiales para frenar la expansión de casos que venían produciendo, pero la evolución de los mismos, con más de 180 casos, obligó a endurecer las medidas. El confinamiento limita la entrada y salida de personas al municipio, a excepción de desplazamientos con consideración urgente o por necesidad laboral. Se propone el cierre de centros sociales y bares, la supresión de visitas y salidas en centros de mayores y la supresión de actividades colectivas de ocio. Se suspenden los espectáculos deportivos con asistencia de público y la supresión de mercadillos y mercados al aire libre. Se restringe el número de personas en velatorios a un máximo de 10. Se propone la suspensión de eventos sociales como bodas y bautizos. Los centros escolares de la localidad realizarán un modelo educativo no presencial, garantizando en todo momento el derecho a la educación. Desde el Servicio de Epidemiología se está realizando un seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos en colaboración con el equipo sanitario del Centro de Salud y las enfermeras de vigilancia epidemiológica, quienes recuerdan que es fundamental que todos los casos y contactos sigan sus instrucciones en cuanto a las medidas de aislamiento que deben seguir. Las medidas que se adopten durarán un periodo de 14 días.